Comenzamos con el arresto al hombre que se robó un automóvil de una gasolinera con una niña dentro del auto. Victoria Yosef, ¿desde dónde ocurrió? Nos informa Victoria. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Yelenis? Muy buenas tardes. Afortunadamente, la pequeña fue encontrada sana y salva a una milla del lugar del robo. Un cliente de la estación de servicio se dio cuenta de lo que había pasado y persiguió al sujeto. Hasta llegar a encontrar el auto. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Una mujer estacionó su vehículo en la estación de servicio Chevron, ubicada en el 1095 West y Sunrise Boulevard de Fort Lauderdale. Entró a la tienda a efectuar un pago. En el lugar también había un hombre, quien aprovechó el momento para salir del local, montarse en el auto de la víctima y escapar. Al percatarse de la situación, la mujer corrió para intentar detener al sujeto, quien además de su vehículo, se llevaba a su hija de dos años, quien estaba sentada en el asiento trasero. En medio de la angustia y la desesperación, logró llamar al 911 para solicitar asistencia. Ma'am, ma'am, necesito que te desplazas. No puedo entender cuando estás grisando a mí. ¿Un hombre se vio su vehículo? ¡Estoy de mi auto! 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 El tercero del noroeste y la tercera corte a una milla de distancia del lugar del robo. Estaba bien en la puerta y cuando vi el carro, muy rápido, como el golpeó en el box de trash y intentó forzar la puerta, no sé si no estaba conseguiendo abrir las portas, cuando conseguió, ya pegó los chinos, botó en la mano y salió corriendo. En su plan de escape, el sospechoso entró a un conjunto residencial cercano al lugar donde dejó el automóvil e intentó ingresar a uno de los apartamentos. Este video de vigilancia muestra al hombre tocando una de las puertas. Una mujer abrió y el hombre le dijo que necesitaba ayuda. Este martes, las autoridades arrestaron al implicado, quien fue identificado como la Vincent Fisher, de 19 años, y será acusado por el robo del auto a la espera de una investigación más extensa. Yelenis, el caso continúa bajo investigación. Las autoridades informaron que el sospechoso podría enfrentar cargos adicionales relacionados con el incidente. Nosotros ampliaremos esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo, El Estudio. El Estudio